Bueno, inicio sesión con mi nombre de usuario y mi contraseña de Ubuntu Server. Uso sudo para, como administrador, acceder a MariahDB o MariaDB. Sudo MySQL y pongo la, ingreso la contraseña de Ubuntu Server. Ya estoy dentro de MariahDB. Voy a mostrar las bases de datos. Show Databases. Tengo en mi caso cuatro bases de datos. Bueno, pueden tener más o menos. La idea es que voy a importar, voy a descargar e importar una base de datos que consiste en, tiene una tabla con el nombre de países y la cantidad de habitantes, su población. Pero antes de eso, vamos a crear una base de datos que se llama World. Mundo en inglés. Ok, vamos a, create database. Este es el nombre, world, punticoma. World. Pueden elegir el nombre que quieran. Pero en mi caso, este será el nombre de mi base de datos. Si usan el mismo nombre, mejor. Ok, enter. Y revisan de nuevo, show databases. Y tienen el, la base de datos World, que ya existe. Vamos a usar la base de datos World. Usar, use World, punto y coma, enter. Bueno, ya estamos dentro de la base World, la base de datos World. Y veremos sus tablas con show tables. Punto y coma. Obviamente, está vacío, empty. Está vacío, no tiene tablas porque acabo de crear la base de datos. Y no tiene tablas. Ok, voy a salir de MariahDB exit. Ahora estoy en el prompt, dice buy. Buy y, bueno, estoy en el prompt de Ubuntu. Vamos a descargar la base de datos que, que yo tengo. Ok, vamos a descargar el archivo. Es una base de datos que vamos a descargar. Les dije que era una base de datos de los nombres de los países del mundo con su respectiva cantidad de habitantes, con su población. Bueno, son como 200 países. Entonces, para no insertar las 200, los 200 registros o 200 filas, es más fácil importar esa base de datos y de esa forma poder también aprender cómo se importa una base de datos. Bien, el comando es el siguiente. B-W-G-E-T o W-G-E-T. Ese es un comando que sirve para descargar en la línea de comandos de Ubuntu, de Linux. No estoy en la línea de comandos de MariahDB. No estoy en la línea de comandos de MariahDB. Estoy en la línea de comandos de Ubuntu. Y este comando se usa para descargar archivos de sitios web. Y el sitio es el siguiente. La dirección es http dos puntos slash slash la dirección esta es la dirección IP obviamente en internet tiene un directorio que se llama downloads que significa descargas y dentro de este directorio hay un archivo que se llama word.sql ok este es el protocolo este es el comando con el que descargas este es el protocolo http que es web esta es la dirección del servidor este es un directorio que existe dentro del servidor y el archivo que está dentro del directorio que es word.sql bueno y la descarga ha sido satisfactoria al 100% como verifican donde está el archivo simplemente usan el comando ls que es listar bueno ya está descargada la base de datos que se llama word.sql ahora tenemos que importar esta base de datos dentro de nuestro servidor maria db maria database voy a usar sudo mysql es el comando para ingresar a la línea de comandos de maria database de la base de datos de maria pero vamos a recordar que previamente hemos creado una base de datos que se llama word o el nombre que ustedes hayan elegido ok entonces acá pongo word si la base de datos que crearon se llama mundo aquí también tienen que poner mundo ok luego este símbolo y luego el nombre de la base de datos que debemos importar que está aquí word.sql es decir que voy a vean como este símbolo actúa como una flecha que esta base de datos que descargué de internet la voy a ingresar en la base de datos que acabo de crear que se llama world entonces un requisito fundamental que existe una base de datos con cualquier nombre dentro de maria.db que existe una base de datos y en esa base de datos es donde voy a todo el contenido de la base de datos que acabo de descargar de internet se importe a esta base de datos que acabo de crear presiono enter y si no sale ningún mensaje de error indica que todo está bien ingreso a maria.db sudo mysql enter y show databases para mostrar las bases de datos aquí está la base de datos word 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 enter bueno sale una advertencia pero ya estamos dentro de la base de datos word y mostramos tablas show tables y vean como ya existe una tabla que se llama countries que significa países ok entonces todo ha funcionado perfecto importar ha funcionado correcto y primero veamos qué campos o qué columnas tiene la tabla esta tabla que se llama countries describe countries sólo tiene tres campos un id que se auto incrementa es llave primaria primary key ok no nula entero el name que es el nombre que es un carácter variable bar char 48 caracteres como máximo no nula population que significa la población números enteros ok las personas o la población se se usan con números enteros no nulo bien ahora veamos los registros o filas usando el comando select seleccionar todos los contenidos que signifique el asterisco este carácter select todos los campos todas las columnas from seleccionar todo de la tabla se llama countries punto y copa enter y pueden ver que hay 200 países con su respectiva población bueno aquí está Perú con 32 millones casi a 33 millones hasta por ejemplo Cuba con 11 millones bueno 200 países bien entonces vamos a practicar una variable que vamos a nombrar los campos en vez de usar el carácter asterisco o ese carácter que nos indica que muestre todos los campos vamos a especificar los campos recuerdan que los campos se llaman id name and population select id coma name coma population ok seleccionar id name population de la tabla countries enter bueno el resultado es el mismo pero si deseo simplemente mostrar el nombre y la población solamente select name coma population from countries y solo tendrán los dos campos solicitados el nombre y la población y si quiero solo los nombres select name from countries y solo muestra los nombres pero también hay otra forma vean que puse en inglés las columnas que pasa si quiero mostrar esto en español o con un con un alias pueden hacer lo siguiente select name por acá ponen es nombre o sea que la columna name la muestre como nombre coma que population es muestre como población from countries de la tabla countries que name se va a mostrar como nombre y population se va a mostrar como población enter pueden ver aquí que se muestra nombre y población ok también podemos seleccionar select name y population seleccionar nombre y población seleccionar solo el campo nombre y el campo población de la tabla countries pero podemos aumentar algo order by name ok recuerden que hay un campo que se llama una columna que se llama name que es nombre seleccionar esa columna también la columna de population que es la población from desde la tabla countries ruiz y ordenarlo por name y name es nombre ordenarlo por nombre punto y coma enter y pueden ver que los nombres están ordenados por el alfabéticamente es decir por el nombre desde la a hasta la z pero también pueden ordenarlo por por población pero también pueden ordenarlo por population por la población entonces order by population pero vamos a hacerlo de forma descendente así que pueden poner des que significa descendente seleccionar name population de la tabla countries ordenar por población de forma descendente entre y vean como de mayor a menor se ordena de forma descendente pero si quieren de forma ascendente simplemente asc y pueden ver como de menor asciende hasta el mayor número lo mismo pueden hacer con el nombre si ordenaban por nombre que era ordenar por nombre y le ponen ascendente empieza desde la a hasta la z pero si hacen descendente es al revés desde la z hasta la a bueno y recordemos si desean seleccionar nombre y población de la tabla countries pero quiero saber los 10 países con mayor población entonces sería order el orden ya no depende del nombre sino de la población order by population ordenar por población y como quiero ver los 10 primeros como dicen el top 10 los 10 primeros lo hacemos de forma descendente que es de mayor a menor descendente pero me va a mostrar todos los todos los 200 países de forma descendente así que le damos un límite 10 los 10 primeros enter y pueden ver que entre los 10 primeros está china india eeuu indonesia pakistán brasil nigeria bangladez rusia y méxico que tienen mayor población méxico con 128 millones y china con 1439 millones y si desean ver los países con menos población obviamente usan el mismo comando con la flecha hacia arriba repiten el mismo comando pero sería de forma ascendente y el límite de 10 los 10 con menos población y acá tienen países como granada curacao antigua y barbuda que tienen antiguo y barbuda tiene solamente 97 mil casi 98 mil habitantes mucho menos que en una ciudad en algunos otros países pero son países que tienen pocos habitantes por ejemplo voy a repetir el comando anterior y vamos a ver aquí seleccionar nombre y población name population from countries de la tabla países o countries pero solo voy a mostrar las que tengan una población mayor a 100 millones solo los que tengan una población mayor a 100 millones entonces se usa el comando where where significa donde y se refiere a la columna población population population donde la población es mayor mayor a 100 millones 100 y 6 ceros 1 2 3 4 5 6 ok seleccionar la columna name population de la tabla countries donde la población es mayor a 100 millones enter y acá pueden ver egipto tiene 102 millones y ahí están todos los demás pero pero qué pasa si bueno esto se ha mostrado de forma descendente pero qué pasa si quiero mostrarlo de forma ascendente repiten el mismo comando where population mayor a 100 millones y pueden agregar order order by ordenar por population de forma ascendente enter te sigue mostrando los países que tienen más de 100 millones pero lo ordena de forma ascendente ok porque le puse ordenar por población de forma ascendente de menor a mayor pero si quiero ordenarlo por el nombre repiten el mismo comando population mayor a 100 millones ordenar por nombre sería name de forma ascendente te sigue mostrando las los países con más de 100 millones de habitantes pero ordenó los nombres en orden alfabético y lo hizo de forma ascendente pero podemos modificar repetimos el comando anterior habíamos indicado aquí que es where es donde population la población es mayor de 100 millones pero voy a quitar order que pasa si quiero mostrar los países que tienen más de 100 millones pero menos de 200 millones que estén en ese intervalo entre 100 millones y 200 millones entonces donde la población es mayor a 100 millones y y en inglés es and y population es menor menor a 200 millones 200 y 6 ceros 1 2 3 4 5 6 ok mostrar los nombres y la población de la tabla países donde la columna population es mayor a 100 millones y al mismo tiempo menor a 200 millones enter y te muestra sólo esos países 164 millones 145 128 126 están en ese intervalo obviamente lo pueden ordenar al final le agregan order by name de forma ascendente order by name y te muestra los mismos países pero la lista está ordenada alfabéticamente porque le puse ordenar por la columna nombre name también pueden hacer lo siguiente seleccionar name population from countries where donde name el nombre like es como donde el nombre es como es como entre apóstrofes o entre comillas pueden usar comillas o apóstrofes yo uso apóstrofes sea con co que tenga co y le agregan acá el símbolo de porcentaje entonces sería seleccionar nombre y población de la tabla countries donde el nombre la columna nombre con esta palabra clave sea como esta palabra clave co y algo más el porcentaje te diría te indicaría que sigue algo más no importa qué pero que empiece con ceo y algo más enter y te muestra todo lo que empieza con co corea del sur colombia costa rica y otros coste marfil y repetimos el comando y el ejercicio hacemos que en el inicio sea el porcentaje para que indique cualquier carácter al inicio pero que terminen guía que terminen guía que el inicio sea cualquier carácter pero que termine en guía le damos a enter y por ejemplo india indonesia nigeria todos los países que terminan guía obviamente aquí podemos ordenar order by name ordenar por nombre si quieren descendente o ascendente enter y todos los que acaban en y a pero ordenados alfabéticamente por nombre ahora también para ver el ejercicio pueden ser where name like puede ser er y porcentaje porcentaje er y porcentaje es decir que er esté en el medio que al inicio hayan caracteres er está en el medio y al final hayan caracteres presionan enter por ejemplo nigeria tiene er perú también tiene er camerún hay un país que se llama niger que er está al final pero también lo incluye Azerbaiyán serbia y también pueden elegir lo siguiente subguión por ejemplo a miren esto es entre las comillas o apóstrofe subguión a y porcentaje que significa el subguión que está aquí significa que sólo habrá un un carácter cuando ponemos porcentaje al inicio no importaba cuántos caracteres eran pero cuando pone subguión sólo debe haber un carácter luego sigue la y luego al final un porcentaje que nos indique que no importa cuántos caracteres hayan al final presionamos enter pueden ver que te muestra todas las que empiezan con la segunda letra que será A Pakistán Bangladesh Japón son muchos los países Samoa ok la segunda letra es A pero vayamos al ejemplo en que bueno este es el ejemplo anterior donde el nombre es como hay un carácter la segunda letra es A y no importa cuántos caracteres hay después pero podemos negar eso o sea aquí were name not like es decir que nos muestre todo menos con not negamos que muestre todo menos los los que tengan la segunda letra con A y va a mostrar los países el resultado el reporte muestra países todos los que no empiezan con la segunda letra en y va a mostrar todos los resultados con países los nombres de países que no tengan la la segunda letra con A vamos a ir a un ejemplo anterior con la flecha hacia arriba buscamos recuerden este ejemplo anterior en que el nombre es empieza en CO y no importa que siga pero que empiece en CO y lo negamos name not like que no sea como que empiece en CO enter y muestra todos los países que su nombre no sea o no inicie en CO repetimos el ejemplo anterior quitamos esto select name population from countries where where quiero mostrar todos los países que su nombre empiece con CO y también que los países que su nombre empiece con P where name like que empiece con CO y también ustedes saben que la suma es la operación lógica OR o name like entre apóstrofes que su nombre empiece con P ok donde el nombre sea como que empiece en CO o que significa que también o sumar esto adicionar esto que el nombre empiece con P enter y te muestra todos los países que empiezan con CO y con P pero solo hay un país que empieza con P que es Perú así que podemos para mostrar más podemos poner aquí los nombres que empiecen con F y también los nombres que empiecen con F y también que empiecen con P enter te muestra todos los nombres que empiezan con F y con P así que OR es como adicionar algo y eso pueden hacer con población por ejemplo WHERE POPULATION que la población sea mayor a sea mayor a 100 millones 100 y 6 ceros 1, 2, 3, 4, 5, 6 OR y que también muestre que POPULATION que la población sea menor a 30 millones 30 y 6 ceros que muestre las poblaciones los países que tengan población mayor a 100 millones y también o la población que tenga menor a 30 millones enter y vean como te muestra las que tienen más de 100 millones 300 millones 273 millones 220 millones ok recuerden que 100 millones máximo mayor a 100 millones recuerden y bueno llega hasta 102 millones pero también muestra las que tienen menos de 30 millones y está aquí 29 millones 29 28 y así entonces hacen OR como una unión que muestre la población más la unión de la población que muestre la población de mayor a 100 millones y también unión a la población menor a 30 millones pero repetimos el mismo comando y le ponemos AND ¿qué sucederá? que muestre la población mayor a 100 millones y la población menor a 30 millones esto es una intersección voy a presionar ENTER y se van a sorprender por el resultado es vacío porque AND no hace la unión hace la intersección y resulta que no hay ninguna intersección entre una población mayor a 100 millones y una población menor a 30 millones no hay ninguna intersección así que no lo muestra AND serviría cuando la población tiene que ser mayor a 100 millones y por ejemplo menor a 200 millones o vamos a poner 150 millones ok que la población sea mayor a 100 millones y que la población sea menor a 150 millones ahí si existe una intersección presionan ENTER y te muestra 145 millones 128 126 114 109 y 112 porque acá si existe intersección bien muchas gracias 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 Gracias.